Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, soy Gootech199 y aquí estamos en un nuevo vídeo de ION. Hoy os vengo a mostrar cómo se consigue las alas de nivel 30, que sé que de seguro que muchos no sabéis cómo se consiguen, ni dónde, ni nada. Bueno, principalmente hay que subir a nivel 30, si no, lógicamente no se pueden conseguir. Y bueno, una vez que tengamos nivel 30, es tan sencillo como por ejemplo venir a Verteron, lo que es el segundo mapa, o se puede ir a Elnen o a Heiron, o bueno, hay bastantes formas, no solamente aquí. Y solamente hay que venir a hablar con, en este caso, como estoy en Verteron, con Nebris, o con otras tantas que hay por ahí, que son las hadas estas, o bueno, las tías estas con las alas. Y bueno, nos salen arriba a la cabeza, nos sale una flechita rosita, y esto siempre sale, siempre sale cuando tengamos, o sea, sumamos 10 niveles. Es decir, a nivel 10 nos darán una recompensa, a nivel 20 nos dan otra, y en este caso, a nivel 30 nos dan lo que son las alas, y varias cosas que os voy a mostrar ahora. Creo que a nivel 5 también, cuando empezáis a jugar, ya os sale y os avisa de que bueno, os da pergamino, y otras cosas sencillas. Pero generalmente, cada vez, cada 10 niveles, tenéis que pasaros para hablar con ella, para que os den recompensa, sobre todo para que os den equipos buenos. Eso ya, el tema de equipos, os comentaré en otro vídeo, como va ese tema, para equiparos y está bien. Bueno, pues, una vez que tengamos nivel 30, venimos, hablamos con ella, y como veis, tenemos aquí tres, o sea, tres recompensas de nivel 30. Pues bueno, le damos a esta mismo, lo aceptamos. Veis, recibid de Nebris recompensa de vuestro progreso hasta el momento. Vale, la sentimos, y en este caso nos da un evento para mejorar la habilidad de recolección. Esto sirve, bueno, lo pone ahí para, o sea, nos da más experiencia por recoger objetos y tal. Aquí tenemos para fabricar, o sea, en el momento que estemos fabricando objetos, que no lo he mostrado, pero en la ciudad principal hay unas habitaciones donde se pueden crear objetos, por ejemplo, se crean pociones, se crean armas, armaduras y tal. Pues si nos equipamos esto, pues nos dan más habilidad y no fallamos y bueno, subimos más rápido si nos equipamos esto. Y aquí tenemos lo que son las alas, alas de nube negra, disponible para nivel 30, que son las primeras alas que nos dan totalmente gratis. Y bueno, vienen bastante bien, sobre todo para el comienzo, como podéis ver, sobre todo el tiempo de vuelo nos sube en 40 segundos, eso viene bastante bien. Y bueno, un pergamino para entrar al templo del fuego, que bueno, la verdad que ese templo yo no creo que entre, pero bueno, que viene bien por si eso es una instancia, lo que son templos de fuego es una instancia, pero bueno. Y como veis también nos da equipo. Bueno, en este caso me sale en rojo porque no tengo nivel, si os fijáis, para nivel 31. Bueno, pues este equipo es bastante bueno, aunque más adelante vais a tener que usar uno un poquito mejor, pero bueno. Este es para nivel 31. Como sabéis, yo soy un mago, tampoco lo comenté en ningún vídeo, soy mago, los magos usan tela. Eso tened en cuenta, usan tela. Si veis al lado de las botas, pone tela, botines de tela, helio o rango elite 6. Bueno, pues cada raza usa un tipo de equipo. Bueno, los magos, lo que son los magos y tal, usan tela. Y los, por ejemplo, los pistoleros o los arqueros, los asesinos usan cuero, que son estos dos. Cada uno usa un tipo diferente. Y después tenemos lo que son las placas que usan los guerreros o lo que son las mallas que usan los clérigos y tal. Pero bueno, ya os digo que esto ya en otro vídeo os explicaré un poco más detallado porque es un poco lioso al principio. Y bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Que, por ejemplo, si tenéis un guerrero, os va a salir para poder equiparos todas las piezas. O sea, en vez de salir todas en rojo, menos la vuestra, va a salir todas para poder equipar. Pero tened en cuenta que el guerrero solamente va con placa. En caso del mago, solamente me va a salir para equiparme lo que son la tela. La otra me va a salir en rojo, o sea, que es muy fácil. Simplemente elegimos tela porque es lo único que podemos equipar y ya está. Pero bueno, ya os explicaré más adelante. Elegimos lo que son las botas. Volvemos a hablar con ella. Tenemos más recompensas. Le damos. Y bueno, también nos da pociones. Nos cura 1160 de vida y esta nos cura 1360 de EPM, de lo que es la magia. Y tenemos aquí un... ¿Cómo se puede decir? Esto es un transporte que nos da para... O sea, en vez de ir corriendo a todos lados, pues nos montamos. Ahora os veréis, es como una especie de ballena. Una cosa rara que, bueno, que solamente dura un día porque es como un evento. Esto es una recompensa. No dura un día, pero la que nos dura para siempre vale bastante dinero, ¿vale? Creo que son 12 millones de quinas, así que... Y bueno, nos dan, como veis, más equipos todavía. Nos dan unos guantes. Lo elegimos. Y todavía tiene más recompensas. La aceptamos. La sentimos, creo que sí. Y ahora nos da, bueno, pues yo creo que es de lo más importante, lo que es el arma. Esto no tiene mucho más. Ya digo, ya más adelante os explicaré qué clase usa qué arma, pero bueno, ya podéis ver, no tiene mucho misterio. La clase que tengáis, lógicamente, ya sabréis qué arma usa a esta altura, así que no... No creo que os complique mucho. En el caso de los magos, quizá un poco más... Más difícil, porque tenemos un libro, tenemos un orbe. Yo en este caso voy a coger la orbe simplemente porque quita más. Yo prefiero quitar más antes de tener más precisión mágica, pero bueno. Yo voy a elegir orbe. El hechicero o el sorcerer usa libros. Yo prefiero para el sorcerer usar libros, pero bueno, como soy invocador, me elijo el orbe. Y ya está, tenemos... O sea, nos vamos al inventario y aquí tenemos la recompensa que nos ha dado. En el caso de las alas, si os fijáis, no tenemos ninguna equipada. O sea, sale este, lo que es esto en negro. Le damos clic derecho y ya está. Tenemos las alas equipadas. Os lo voy a mostrar cómo son. La verdad que es mucho mejor que las otras son. Pero vamos, muchísimo mejor. Aparte son más vistosas. Y bueno, para empezar, sobre todo para el tema del abismo, para cuando vayamos al abismo, lo que es Red Santa y tal, viene muy bien porque, claro, esos 40 segundos de más tiempo de para volar viene bastante bien. Sobre todo en zonas donde tenemos que volar constantemente, como ya digo, que es el abismo o lo que es Red Santa. Bueno, y ahora os voy a enseñar lo que es el transporte este, que se llama Velas Añil. Que también en otros vídeos os mostraré dónde se compra. Esto simplemente, bueno, lo ponemos aquí en un hueco que tengamos. Le damos clic derecho, lo llama. Y bueno, aquí estamos. ¿Ves cómo es? Una ballena. Dura un día y bueno, va bastante más rápido que si vamos corriendo. Viene muy bien. Tened en cuenta que si nos vemos enemigos y nos da un golpe, nos cae del bichito este y vamos, y empezamos a correr otra vez. Eso tened en cuenta, pero bueno, que para que sepáis cómo es, que mola bastante, aunque bueno, esta ballena no es muy vistosa que se diga, pero os vale, para empezar os vale. Ahí también se pueden comprar, por lo menos antes, no sé si todavía existirá, que son las nubes de Dragon Ball. Si conocéis lo que es Dragon Ball y tal, pues podíamos comprar lo que son las nubes donde viajaba Goku cuando era pequeño, pues eso también lo podemos comprar. No sé si seguirá existiendo, ya os digo, pero que hay varios tipos de transporte. También hay como una especie de dragón, que eso ya se consigue a nivel muy alto, a nivel 60. Pero bueno, también hay como un dragón, una cosa rara. También hay como unos pájaros, como si fueran avestruces. O sea, hay bastantes cosas, pero eso se consigue a nivel ya muy alto, o sea que no os preocupéis por encontrarlos ahora para comprarlos, porque no, aparte es muy difícil de conseguir. Pues bueno, aquí tenemos lo que son las recompensas y nada más. Nos han dado también lo que es equipo, que hasta el nivel 31 no lo podemos equipar y lógicamente lo más seguro que sea mejor que tengáis a esta altura. Así que este equipo va a durar, bueno, hasta el nivel 36, porque los equipos van por niveles. Y bueno, en este caso, como veis, los brazaletes míos son en nivel 26 y estos son en nivel 31, por lo tanto, como veis, es bastante mejor. Así que en cuanto subáis a nivel 31, lo equipáis y ya está, no tiene más. Así que nada, simplemente quería mostraros lo que son las alas, cómo conseguirlas. Que hay mucha gente que no sabe esto de las recompensas. O sea, seguro, seguro que hay gente que no lo sabía, no tenía constancia de ello. Así que yo lo muestro para conseguir las alas. Ya las siguientes gratuitas, gratuitas, hasta el nivel 50, si no recuerdo mal, no la dan. Así que os va a venir muy bien, sobre todo hasta niveles altos, la vais a estar usando. Así que nada gente, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, comentadmela. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!